Con ilusión, pero no sé por qué la flor se marte Estoy mojando, fui a abandonar Y así legué, los que es querer, los que sofrí Porque le di mi corazón Como en aquel errante las campinas van fletando Recordando de mi canto, recordando aquel amor Y pelo a pesar de tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita en mí nos da oída Y así nació, nuestro querer, con ilusión Con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marte Estoy mojando, fui a abandonar Y así legué, los que es querer, los que sofrí Porque le di mi corazón Y así legué, los que sofrí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!